¡Agua va! Hola, mi nombre es Beatriz Cabrera Gómez, soy la directora de Sanimiento y Operación de la Comisión Estatal del Agua, CEAGUA. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el sanimiento en el estado de Morelos y el sanimiento en el lago de Tequesquitengo. En el 2012 existían 47 plantas de tratamiento, de las cuales únicamente funcionaban 22. El día de hoy funcionan 49 plantas de tratamiento de 61 que existen en el estado. Esto ha permitido sanear los ríos y lagunas del estado de Morelos. Actualmente la Comisión Estatal del Agua opera 28 plantas de tratamiento de estas 61 que existen en el estado, lo que también permite que se cumplan con los estándares más altos en calidad del agua y se dé un adecuado tratamiento y disposición de los lodos que se generan en estas plantas de tratamiento. Se han construido 4 plantas de tratamiento en el lago de Tequesquitengo. Han sido 5 pozos de agua potable, 7 tanques de almacenamiento. Se han construido 48,520 metros de línea de agua potable. Hoy el agua en el lago de Tequesquitengo es apta para uso recreativo y su calidad se monitorea constantemente. Porque el agua es un derecho. Agua para todos. Agua va.